Yo vi a Martín Flores, que pues está viviendo en la reflexión. ¿Qué va a pasar con todas estas bajas? Que hemos visto muchas esquelas a lo largo de mucho tiempo ya. Y que han impactado en la planta laboral de gobierno del Estado. ¿Hay algo ya planeado? ¿Se podrá hacer algo? ¿O está pensado cómo sustituir, cómo mantener? Si es que llegamos algún día a tener una nueva normalidad. A ver, se habla de un funcionamiento eficiente para cumplir con nuestras obligaciones como gobierno del Estado a pesar del COVID-19. Sí, hay dos efectos. Uno es quienes están en sus domicilios porque no estamos con las oficinas al 100% por las propias restricciones que impone la semaforización del COVID-19. Y otras son las personas que por diferentes razones se han dado de baja y si se requiere o no se requiere reponer o sustituir esas plazas. Todo está sujeto a un análisis que permita que el gobierno cumpla con sus funciones esenciales al menos. La semaforización va tendiendo hacia el verde. Ahorita estamos en amarillo y tendremos que tener condiciones para estar listos en caso de que nos vayamos al verde. Sin embargo, lo que no está en riesgo es que, por lo menos en lo que se refieren a actividades esenciales del gobierno del Estado, el que se sigan proveyendo los servicios o la atención al público en general. Pues Pris, a través de su titular, Toño Ochoa, ha dicho muy claro que las playas están abiertas en aquellos lugares donde están los espacios justamente abiertos, amplios. Las albercas no hay problema porque tienen cloro. De alguna manera viene la Semana Santa y la Pascua. ¿Qué prevén ustedes para la afluencia que ya empieza a tener, pues esa comezón de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de toda la región? Bueno, quien hace las recomendaciones con un enorme nivel de seriedad, de compromiso, de soporte técnico, es la Secretaría de Salud a través de diferentes órganos tomadores de decisión, como puede ser el Comando COVID. Y serán ellos los que emitan estas recomendaciones y lo que vamos a hacer es implementarlas al pie de la letra. Está avanzando los aspectos de inmunización que nos van a permitir tarde o temprano la implementación de una normalidad en relación a como era antes. Tal vez no regresar exactamente a los mismos esquemas, el mundo ha cambiado mucho, pero sí impulsar en la mayor medida de lo posible la actividad económica, sobre todo algunas que han sido impactadas, golpeadas de manera muy severa, como es el turismo. Tú, tu salud, estamos viendo que ya no tiene mayor problema, igual que la tuya. Ya espero pronto tenerla al 100, pero en términos generales, tu gabinete, tu gente cercana, ¿ha tenido bajas? Este, bueno, a nivel de gabinete, lo que viene siendo el primer nivel, no por COVID, hay cambios que tienen diferentes lógicas, pero no por COVID, los siguientes niveles a nivel de dirección, hay diferentes casos. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos 10 días aproximadamente, pierde la vida quien era nuestro director jurídico en movilidad, en la Secretaría de Movilidad, como otros casos que también lo ha habido. Yo lo lamento mucho, me solidarizo con el dolor de las familias, por supuesto, y es un tema que nos está pasando en todos lados. El COVID está ahí, sigue haciendo daño, y por eso hemos seguido insistiendo en que se adopten las medidas que ha venido recomendando el sector salud, como el uso de cubrebocas, la higiene personal y el distanciamiento social. Ya nomás, finalmente, y algo rápido, Nirvana, la titular del Instituto Electoral del Estado, dice que la veda electoral inicia hasta que haya sesionado el Consejo, y haya aprobado o desaprobado las diferentes solicitudes de candidaturas que se tienen ahí. Antes no hay ninguna veda electoral. Esto puede suceder mañana sábado, o incluso hasta el domingo. Bueno, pues yo, con el enorme respeto al posicionamiento de la presidenta del Instituto Electoral del Estado, yo prefiero, para evitar litigiosidad o para evitar algún conflicto, aplicar o autoaplicar la veda. A partir de hoy estamos con la actividad normal, sin embargo, tal y como lo establece la veda, no estamos utilizando recursos públicos ni medios oficiales para promover las actividades del gobernador. Solamente vamos a seguir con las políticas de comunicación social, con aquello que la propia ley establece, es decir, con todos aquellos anuncios que tienen que ver con protección civil, con el sector salud, con el sector educativo, con lo que son esenciales y que debe de seguir la política de comunicación social. Oye, si al presidente se le ocurre venir en próximos días, ¿qué papel jugaría o cuál van a jugar ustedes? Bueno, pues es complicado porque él no tiene las restricciones constitucionales que yo sí tengo. Yo tengo que ser muy cuidadoso. Hay restricciones constitucionales que lamentablemente él no las tiene y bueno, pues él sabrá cómo conducirse. Yo voy a ser un respetuoso de la ley y en ese sentido, pues seré cuidadoso en cuanto a lo que se va a decir, lo que se va a publicar y lo que se va a difundir. Gobernador, hablando de campañas inician, ¿tienes un reporte de renuncia, separaciones de los cargos o algo de personal de gobierno para sumarse a campañas políticas? No en este momento, pero bueno, la puerta está abierta. Quien quiera sumarse a algún equipo de campaña, pues que presente su renuncia y una vez que deje de tener una relación formal laboral con el gobierno de Estado, pues entonces quedaría libre para dedicarse a lo que quiera. Y sobre la regulación de las medidas sanitarias en los eventos políticos, en los actos de campaña, ¿qué piensas de esto? Porque hemos visto reuniones, hemos visto los registros donde hay una acumulación de personas y eso preocupa. Bueno, lo acabo de decir el día de ayer que publiqué, tuvimos ahí un mensaje en redes, el cual ya está circulando, en el sentido pues de que hay toda una coordinación entre la autoridad de salud y la autoridad electoral para determinar cuáles son las recomendaciones y los protocolos para seguir en campaña. Yo lo que pido es que se apliquen, tal y como lo establece de manera conjunta la Secretaría de Salud con el Instituto Electoral, en beneficio de la población. Estas campañas van a ser diferentes porque tenemos el COVID-19 y espero pues que los candidatos de los diferentes partidos observen estas recomendaciones. Gracias.